Principalmente a través de las redes sociales ha circulado desde hace días la noticia sin confirmar de que la estación de viticultura y enología volvería a funcionar en Alcázar de San Juan, como hizo ininterrumpidamente durante más de un siglo, hasta que el Gobierno regional la cerró en el año 2011. La recuperación de la enológica ha sido uno de los primeros propósitos del actual equipo de Gobierno. Estamos a 24-48 horas de que pueda definitivamente decirles el resultado de esas negociaciones, pero como ya les he dicho en días anteriores, las negociaciones no solamente van bien, sino que son completamente favorables a que la enológica se ubique por donde nunca debió de haber dejado de estar, en Alcázar de San Juan. El propio sector vitivinícola ha solicitado por diferentes vías que vuelva a estar en la mancha este laboratorio de análisis. La alcaldesa señalaba que lo que ocurrió con la enológica no fue en realidad un traslado del laboratorio al municipio cercano de Tomelloso, sino su desaparición como tal, lo que ha obligado a los productores, entretanto, a buscar otros recursos. En realidad lo que nos han vendido a todos los de la mancha, a toda la comarca, es una gran mentira, porque la enológica no estaba ubicada en ningún municipio de la mancha, sino que los agricultores, la gente del sector, estaba teniendo que mandar sus muestras fuera de la región o enviarlas a laboratorios privados. Por lo tanto, lo normal, lo lógico y lo que está pidiendo incluso la propia gente del sector es que la enológica se abra, se abra lo antes posible y se abra en Alcázar de San Juan. En eso estamos trabajando.